Uno de cada cuatro fracasos escolares está producido por la dislexia. Hay un menor que la sufre por aula. Los niños realmente no tienen una velocidad de lector adecuada, tienen muchas dificultades a la hora de pronunciar, a la hora de leer correctamente. Tienen muchas dificultades para aprenderse el nombre de las letras, para saber cómo suenan entre sí. Pueden parecer niños vagosos o con poco interés, pero los padres suelen tener un buen ojo clínico. Detectan que realmente algo le pasa a su hijo, porque a pesar de que se esfuerza mucho, a pesar de que tiene mucho trabajo en casa, el rendimiento no se acorda al esfuerzo. Precisan un mayor esfuerzo que los demás y eso suele desmotivarles porque se comparan. Detectar el trastorno pronto es importante para evitar baja autoestima e inseguridad. Cuerpo. Yo, el pronombre yo con Nelly. Y él no lo veo, aunque se lo mande a repetir mil veces, él sabe la regla, la comprende, pero no... O sea, luego el cerebro, por otro lado, no es capaz de corregirlo. La AL, todas estas que son las contracciones y demás, te suelen cambiar bastante. Las B y las D, las P y las Q, todas estas. Errores ortográficos y falta de comprensión que se traslada a todas las asignaturas. Los profesores lo saben y por eso se especializan para comprender estos trastornos. Gracias. 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 Gracias.